La palabra que está en mi corazón He estado predicando acerca de la importancia De poder entender las tradiciones De poder entender los legalismos Por qué nos captan, por qué nos absorben Y eso bíblicamente demuestra Que la tradición, la religiosidad Lo único que hace es frenarnos, pararnos y detenernos Quiero invitarlos al libro de Génesis En el capítulo número Libro de Génesis, capítulo número 41 Versículo 14 Esta palabra la prediqué el jueves Pero voy con la segunda parte ahora Dice, leo la palabra en el nombre de Jesús Entonces Faraón envió y llamó a José ¿Dónde está José? En la cárcel Y lo sacaron apresuradamente ¿Por qué lo sacaron apresuradamente? Porque el Faraón lo estaba llamando Y la Biblia dice Y se afeitó La pregunta es Para un hebreo El afeitarse Es literalmente ir contra la tradición Si usted conoce los judíos ortodoxos Todos usan barba Entonces afeitarse la barba No fue fácil para José José era un hombre bendecido por Dios José estaba siendo prosperado grandemente Pero estaba en la cárcel Y muchas veces A ti y a mí Tú y yo Conocemos una bendición Pero que es una bendición limitada La bendición de la cárcel Que no vamos más allá Que no superamos los límites Que no superamos las barreras Que no superamos la lógica Sino que siempre como que alguien nos marcó Y dice De aquí no puedes pasar para allá José era un hombre bendecido Pero en la cárcel Él estaba en la cárcel Todo lo que él hacía Dios lo bendecía Pero estaba en la cárcel Y yo no dudo que usted ha sido bendecido por Dios Pero estamos limitados ¿Cómo estamos? Limitados Mira al que está a tu lado Y dile Está ilimitado O hágale así Pero haga algo De darle una expresión así José Era bendecido Pero estaba en la cárcel Literal ¿Cómo salgo De una cárcel Donde estoy limitado? José no sale Por Literalmente José no sale Por iniciativa propia Lo mandan a buscar ¿Qué él lo manda a buscar? Faraón El hombre más importante El planeta En ese tiempo El hombre más importante Faraón Él lo manda a buscar La Biblia dice Que rápidamente Se movió Todo el sistema Rápidamente El sistema Se movió Porque Sin duda Que hay Hay gente Que quiere levantarte Hay gente Que quiere sacarte Hay gente Que te quiere sacar De la cárcel Pero Lo hacen A su tiempo De a poquito Cuando Faraón Te manda a buscar Se mueve Todo el sistema ¿Cuánto dice conmigo? Eso me va a ocurrir A mí Porque Reconozco Que voy avanzando Reconozco Que voy creciendo Pero Creo que estoy Atrasado Pero cuando Faraón Te manda a buscar Todo el sistema Se mueve ¿Cuánto hacen así Conmigo? Esta cuestión Se va a mover Ahora Cuando Faraón Te llama Hay un precio Que hay que pagar Que es La tradición ¿Y cuál es la tradición De José Su barba? Por eso Los hermanos No lo reconocieron Porque vieron A José Afeitado ¿Qué es lo que Hizo José? Literalmente Tuvo que Terminar Con su tradición Ahora Si yo quiero Terminar Con mi tradición Por algo más grande Está bien Pero terminar Mi tradición Por algo más Pequeño No tiene sentido Pero si es por algo Grande Para llegar A ser El segundo Después del Faraón Vale la pena Terminar Con mis Tradiciones Vale la pena Terminar Con mis Legalismos Vale la pena Terminar Con mis Dogmas Vale la pena Terminar ¿Cuándo? Cuando Dios Te está llamando Algo más Grande Cuando Dios Te está llamando Algo más Extraordinario Porque Faraón Te está llamando Y yo profetizo En el nombre Del Señor Faraón Te va a llamar Faraón Te va a llamar Inevitablemente Va a haber Cosas que tienes Que cortar Que nos impiden Avanzar Por eso Sabiendo tú Que tienes Grandes habilidades Capacidades Estás ahí No avanza Avanza de a poquito Pero cuando Faraón Te llama Se mueve Todo él Todo el sistema Se mueve ¿Cuándo están Escuchando Esta palabra? Vámonos al libro Eso fue lo que Prediqué el día jueves Vámonos al libro De Hechos Capítulo Número Diez Hechos Capítulo Diez Versículo Nueve Al Dieciséis Al día Siguiente Mientras Ellos Iban por el Camino Se acercaba A la ciudad Pedro Diga conmigo Pedro Subió a la azotea Para orar Cerca De la hora Sexta Y tuvo Gran hambre Quiso comer Pero mientras Le preparaban Algo Le sobrevino Un Éstasis Lo dije bien Si no lo repito Y vio el cielo ¿Qué vio? Vio el cielo Abierto Póndese conmigo Cielo Abierto Y que Descendía Algo Semejante A un Gran Lienzo Que Atado De las Cuatro Puntas Era bajado A la tierra Venía del cielo A la tierra En el cual Había De todos Los cuadrúpedos Terrestres Y reptiles Y aves Del cielo Le vino Una voz Levántate Pedro Mate Y come Entonces Pedro Dijo Señor No ¿Qué dijo Pedro? Pedro A Dios Le dijo No Está orando No está jugando A la pelota Y le dijeron Pedro Vamos a orar No Pedro está orando Vio cielos Abierto Vio la gloria De Dios Vio que Desde el cielo Bajaban Estos Cuadrúpedos Y Dios Le dijo Pedro Mata Y come Entonces Pedro dijo Señor No Porque ninguna Cosa común O inmunda He comido Jamás Su tradición El judío No come Todo Lo que es Inmundo Volvió La voz A él Segunda vez Diga conmigo Segunda vez Vamos Dígalo fuerte Segunda oportunidad Lo que Dios Limpió No Lo llames Tú común Le dijo Lo que Dios Limpió No lo llames Tú común Esto se hizo Tres veces ¿Cuántas veces Se hizo? Tres veces Y aquel lienzo Volvió a ser Recogido En el cielo Pedro Pedro Es el hombre Que tiene Las llaves Jesús Le dijo Pedro Sobre ti Edificaré Mi iglesia Promesas Increíbles Promesas Extraordinarias Pedro Tú tienes Poder Para Atar Y para Desatar Todo lo que sea Atado aquí abajo En la tierra Será atado Arriba en el cielo Y todo lo que sea Desatado aquí abajo Será desatado Arriba en los cielos Dios Le dio la llave A Pedro Pedro Era El líder Natural Del Nuevo Testamento Con una palabra Hacia el pueblo judío Y una palabra Hacia los gentiles El primer gentil De manera oficial Que se convirtió A Cristo Fue a través De Pedro Cornelio Porque el que tenía El mensaje Hacia los gentiles Era Pedro Pero él Arriba en la azotea Orando Le dijo A Dios No Jamás Voy a Traicionar La ley Jamás Voy a Traicionar Mis Tradiciones ¿Qué es lo que hizo Dios? Recogió Él El lienzo ¿A cuántas veces A ti y a mí Se nos pasaron Los años Y donde Dios Te tiró el lienzo Y te dio una orden Que iba en contra De tu religión De tu religiosidad Y tú dijiste No ¿Y qué es lo que hizo Dios? Recogió el lienzo Literalmente Recogió el lienzo Estoy hablando Estoy hablando Del capítulo 10 Pedro Aparece Hasta el capítulo 16 En el concilio De Jerusalén Donde se da la mano Con Con Pablo Y Pablo Y Pablo Se va a los gentiles Y Pedro Se va A los de la Circuncisión Hacia los judíos Y ahí Se acabó El ministerio Relevante De Pedro La pregunta La pregunta mía Es la siguiente Cierra los ojos Para no mirar a nadie ¿Por qué Dios? Dios Dios Se da el lujo De parar Un ministerio Tan potente La sombra De Pedro Sanaba Pedro y Juan Camino al templo La hermosa No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Traían paño Para que Pedro Orara por ello Y los enfermos Oran sanados La pregunta es ¿Por qué Dios Se da el lujo De parar Un ministerio Extraordinario? Por las tradiciones Porque la tradición Te frena La tradición La tradición Te frena Para José No fue fácil Tener que afeitarse Porque él era judío Ir en contra De su tradición Pero él sabía Que Dios Lo estaba llamando Para algo más grande Dios Lo estaba llamando Para algo más grande Dios Lo estaba llamando Para algo más grande Pero él tenía que Afeitarse Y cuántas veces Dios te ha hablado Te ha dicho Te ha revelado Te ha dado una palabra Y esa palabra Tú Un día la recibiste Pero se olvidó ¿Por qué? Porque es más fuerte La tradición Es más fuerte El legalismo Yo hoy día A la mañana Hablaba de Abraham Cuando Dios le dice Abraham Sale de tu carpa Y mira al cielo Y cuenta las estrellas Y Abraham Y Abraham le dijo No, no puedo Contarla Y Dios le dijo Así va a ser Tu descendencia Esa es la promesa Que Dios le dio a Abraham Pero esa promesa Él tenía que alimentarla Todos los días Mirando el cielo Por la noche Así va a ser Mi descendencia Así va a ser Mi descendencia El lunes El martes Así va a ser Mi descendencia Miércoles La noche Miraba las estrellas ¿Por qué? Porque era un cambio De mentalidad Tenía que Dios Cambiarle la mentalidad A Abraham Y para eso Todos los días Así va a ser Tu descendencia Así va a ser Tu descendencia Todo el mes de enero Así va a ser Tu descendencia Pasaron 27 años Para que se cumpliera La promesa Pero Dios no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Dios lo dijo Y Dios lo va a hacer ¿Cuántas veces Dios te ha frenado Porque tú dijiste No Mi religiosidad No me lo permite Mi tradición No me lo permite Y Dios nos paró Como paró a Pedro Si usted lee Los hechos Pedro llega hasta El capítulo 16 Pedro escribió No hay un Un libro De Pedro Así como Mateo, Marco, Luca y Juan Hay tres pequeños libros De Pedro Pero mira Lo que pasa En el capítulo 9 Ya Dios sabía Diga conmigo Dios sabía Vamos Dígalo fuerte Dios sabía Hecho capítulo 9 Quiero hablar Del religioso Más grande De la historia Legalista De legalista Fariseo De fariseo Pablo Pablo Saulo Respirando Aún Amenaza de muerte 9-1 Contra los discípulos Del Señor Vino al sumo sacerdote Le pidió cartas Para la sinagoga De Damasco A fin de que Si hallase algún Hombre o mujer De este camino Los trajese Preso a Jerusalén Más yendo por el camino Aconteció Que al llegar cerca De Damasco Repentinamente Le rodeó Un resplandor De luz del cielo Cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Él le dijo ¿Quién eres Señor? Y él le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es dar goces Contra el aguijón Él temblando Temeroso de Dios Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate Entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer Y aquí voy a mis notas En el libro de los hechos De los apóstoles Aparecen tres veces El relato de Pablo Jessica Por eso yo cuento Muchas veces Mi testimonio Porque En la Biblia Aparece el testimonio De Pablo Tres veces O sea Algo Algo Dios Te quiere decir Porque Porque Pablo Era Fariseo De fariseo Criado A los pies De Gamaliel Si había alguien Religioso Y dice Que superaba A todos Sus compañeros En el celo En el celo Celoso De su religiosidad Celoso De sus tradiciones Y dice Y dice que fue Y fue a hablar Fue a hablar Literalmente Con el sumo sacerdote Con el hombre principal Y el hombre principal De la sinagoga Le dio cartas Para que fuera A Damasco Por eso dicen Que el apóstol El único apóstol Que se convirtió En fruta Fue Pablo En Damasco Se convirtió Malo el chiste Entonces Pablo Literalmente Yo sé que aquí Estoy golpeando Varios corazones Los veo en su rostro Pablo Dice la escritura Tres veces El relato Sobre la conversión De Pablo Pablo El apóstol A los gentiles Era de la tribu Benjamín Hebreo Tenía ciudadanía Romana Se sentó A los pies Del rabino Más renombrado De sus días Gamaliel Bajo sus instrucciones Pablo Fue enseñado Ectrictamente Conforme A la ley De nuestros padres Fue Defensor De las doctrinas Y las tradiciones Del judaísmo Que aventajaba A muchos De sus Padres Quiero que pongan Gálatas Capítulo 1 13 y 14 Gálatas 1 13 y 14 No sé si el aire Acondicionado O el Espíritu Santo Que me da calor Gálatas 1 13 y 14 Dice Porque Ya habéis oído Acerca de mi Conducta En otros tiempos Diga conmigo En otros tiempos En otros tiempos Cierra los ojos Para no mirar No cree que es bueno Que usted también Haya sido tradicionalista En otros tiempos Está bien Se la voy Yo también fui Legalista 10 años Pero mantenerse Toda la vida Tradicionalista En otros tiempos Vuelvo Al original Porque ya habéis Oído acerca De mi Conducta En otros tiempos En el judaísmo Que perseguía Sobremanera La iglesia De De Dios ¿A quién Perseguía? A la iglesia De Gillo A la iglesia De Dios Y la Asolaba A la iglesia Versículo 14 Y en el judaísmo Aventajaba A muchos De mis Contemporáneos En mi nación Siendo mucho Más celoso De las tradiciones De mis padres Más celoso Que los papás Porque está bien Los papás Que sean legalistas Tradicionalistas Ya no pueden cambiar Los años Pero él Era más Tradicionalista Y más legalista Que sus padres Dice Aventajaba O sea Era el número Uno De todos Los legalistas Aventajaba Mis compañeros Miren Miren lo que dice El libro Quiero que lo pongan Por favor Filipenses 3 Filipenses 3 5 Y 7 Miren lo que dice Filipenses 3 5 Al 7 Circuncidado Al octavo día Pablo Del linaje Del linaje de Israel De la tribu De Benjamín Hebreo De Hebreo En cuanto a la ley Y fariseo En cuanto a celo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es Él La Ley Irreprensible Versículo 7 Pero ¿Cuántas cosas Eran para mí? Ganancia Las tradiciones Los legalismos El fariseísmo Que para mí ¿Qué es lo que eran? Ganancia Coma Las he estimado Como Pérdida ¿Por amor a quién? A C.T.U.E. No A la evangélica pentecostal No A la asamblea de Dios No Sino Por amor A Cristo Por amor A Cristo Por amor A Cristo Pueden decir conmigo A Cristo Lo que era Lo que era para mí Ganancia En la religiosidad Lo que para mí Era importante En la religiosidad Las veo como Pérdidas Ahora por amor A Cristo Entonces Pablo Haga cuenta Que estas son Las cartas De los sumos sacerdotes Y la Biblia dice Que él iba Arriba su caballo Y esto es lo que Le pasa a muchos De nosotros Cuando somos Tradicionalistas Legalistas De repente Arriba el caballo Nos caemos Y todos sabemos Lo que es una caída Hablamos contra El adulterio La fornicación Pecado Pecado Y pecamos En eso mismo Que Que decimos Nos caemos Del caballo Nos caemos Dije Nos caemos Del caballo No dije Se cayeron Del caballo Nos caemos Del caballo ¿Por qué? Porque llevamos En nuestras manos Carta ¿Para qué? Porque según Él Piensa que le está Haciéndole un favor A Dios Persiguiendo A los del camino Persiguiendo A la iglesia Y llevarlos A Jerusalén Y matarlos En Jerusalén Y hay gente Que es tradicionalista Legalista Que dice Literalmente Le estoy haciendo Un servicio A Dios Yo me he caído Varias veces Del caballo Y los porrazos Son fuertes Cuando yo era Legalista Tradicionalista Yo fui como Diez años Los primeros años Con mi pastorita Jessy Éramos legalistas Tradicionalistas Imagínense La mezcla Carabinero Y legalista Mala La combinación En mi casa Tenía Una comisaría Y en la iglesia Tenía otra comisaría La pregunta es ¿Cuándo vamos a aprender? Porque de lo mismo Que criticamos Nos pasa A los legalistas Nuestro énfasis Nuestro énfasis En lo que nos pasa Y Pedro Y Pablo Barría su caballo Con autorizado De manera legal Para meter preso A todo Y de repente Se cayó del caballo Lo paró Lo paró Dios lo paró Dios para la religión Dios para la religión Porque Dios quiere Que conozcamos La gracia Porque por gracia Soy Salvo Y eso no es Un don de vosotros Eso es un don de Dios Tú y yo Somos salvos Por Gracia Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su único Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Usted y yo No hemos sido Llamados A juzgar A nadie A nadie Hay un solo abogado Se llama Cristo Y él defiende Tu causa Pero yo no estoy Llamado A condenar A A nadie Porque con Con la vara Que mides Serás medido A veces Somos campeones Para mirar La paja En el ojo ajeno Y yo tengo Un aserradero En mi ojo Un aserradero En mi ojo Pero soy Campeón Para criticar A otros ¿Sabe lo que Hacía Pablo Arriba del callo? Una rabia Contra esos Canudos Pero así No hay una hora De llegar A Macedo A Damasco No hay una hora De llegar a Durán No hay una hora De llegar a la pera Me gusta Espero que el team Lo esté grabando Pero así Volvamos al 9 Al 9-1 Volvamos al 9-1 9-1 Hechos Alguien se acuerda Del huaso Bandera Soy yo El más viejo Aquí La tercera oreja Tampoco Saulo Saulo respirando A una amenaza Y muerte ¿Qué significa Esas dos palabras? Respirando Amenazas Muerte Entonces cuando yo Le hago así Esos hijos Del diablo Los voy a arrancar Y le estoy Haciéndole un favor A Dios Porque alguien Tiene que poner El acento En la I Versículo 2 Y le pidió Carta para La sinagoga De Damasco A fin de que Si hallase algún Hombre o mujer De este camino Lo trajese preso A Jerusalén Los metieran Preso a Jerusalén Más yendo Por el camino Ayude Aconteció Que al llegar Cerca de Damasco No llegó A Damasco Señoras Y señores No llegó A su meta ¿Y por qué No llegó A su meta? Porque Dios Lo paró Antes Porque Dios Lo paró Antes ¿Y cómo Lo paró? Pa Al suelo ¿Sabes lo que es Pegarse un porrazo De un caballo? Yo no sé Nunca he tenido Caballo Me imagino Que debe doler La cuestión Debe doler El porrazo Ese Pa Yendo por el camino Aconteció Que al llegar Cerca de Damasco No llegó A Damasco Cerca de Damasco Repentinamente Lo rodeó Un resplandor De luz Del cielo ¿Qué le rodeó? Y el caballo Pónganlo en su Whatsapp Como para despertar En la mañana Que le rodeó Un resplandor De luz Imagínese Muerte Amenaza Versículo 4 Y cayendo En tierra Hay una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Cuéntese Conmigo De repente Le rodeó Una luz Del cielo Entonces Todos aquellos Familiares Hijos Hijas Que dicen No mamá Anda tú a la iglesia No Este otro tiempo Nosotros los jóvenes Estamos en la libertad En la igualdad En el 2 a 0 De ayer Estamos en todo Tú y yo Solo tenemos que orar ¿Por qué? Porque de repente Usted está en la mesa Dice Contando linda Contando linda La reunión del domingo Están los hijos ahí Qué linda estuvo La reunión del pastor Empezó con Y los hijos ahí Le dice ¿Y cuántas ofrendas Se hizo? ¿Qué auto Tiene el pastor? ¿Qué dice la Biblia? De repente Dígalo fuerte De repente Porque la Biblia dice Repentinamente Le rodeó Un resplandor De luz del cielo ¿De dónde vino la luz? De aquí abajo De arriba Y eso habla De una intervención Divina de Dios Él va a intervenir En mis hijos Él va a intervenir En mis hijas Él va a intervenir En mis nietos Él va a intervenir En el titín Él va a intervenir En la sofi Él va a intervenir En mis nietos Desde arriba Yo aquí abajo Solo tengo que orar Porque el pueblo En Damasco Oraba El pueblo En Damasco ¿Qué hacía? Oraba Los servicios De inteligencia El Mossad Decían Que viene Pablo A tomar preso A todos Los que se juntan En el camino Cayendo en tierra Hay una voz Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Y aquí comienza El problema de Pablo Porque Pablo sabe Que Cristo murió Está Puesto En un lugar Del pueblo Hebreos En una cueva Pusieron una piedra Hay guardias Esa es la información Que tiene Literalmente Es la información Que tiene Pablo ¿Quién? Persigues Señoras y señores En el trabajo En la familia Cuando se levantan Contra usted No se levantan Contra usted Se levantan Contra él Se levantan Contra Dios Por eso Yo jamás Me he defendido De nadie Porque no se levantan Contra mí Se levantan Contra él Porque aquí Me puso él Entonces cuando Alguien Viene En contra Tuya No viene En contra Tuya Viene En contra De él No te persiguen A ti Persiguen A Jesús Y Jesús Se las Arregla Para Aparecer Jesús Se las Arregla Para que Él Aparezca Cayendo En tierra Hay una Voz que Decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigue? Versículo 5 Él le dijo ¿Quién eres Señor? Le dijo Yo soy Jesús A quien Tú Persigues Dura Cosa Te es Dar goces Contra el Aguijón ¿Sabe Lo que es Dar goces Contra el Aguijón? Es poner Un clavo Aquí Un clavo Para que Usted Lo vea Un clavo Aquí Pega Al clavo ¿Quién Es el que Se hace Daño? ¿El clavo O yo? Yo me hago El único Que se hace Daño Soy yo Clavo Eso es lo que Jesús está Diciendo Dura Cosa Te es Dura Cosa Te es Porque usted Le pegaría Un clavo Puntiagú Ahora totalmente Confundido Se da cuenta De que Jesús No está muerto Sino que ha Resucitado Entre los muertos Y ha sido Glorificado En el cielo Eso fue Lo que cambió La vida De De Pablo Porque lo que Él creía Que estaba Muerto Vive Está sentado A la diestra Del Padre Y está Intercediendo Por nosotros ¿Cuántos Lo creen Hermano? Romano 8 34 Romano 8 34 Mira lo que dice Quien es el Quien es el Que condenará Pregunta Cristo es el Que murió Más aún El que también Resucitó Y el que además Está a la diestra De Dios El que también Intercede Intercede Por nosotros Intercede Por nosotros Intercede Por tus problemas Intercede Por tu soledad Intercede Por tus conflictos Él está A la diestra Cuando un hombre Y una mujer Se convierte De verdad Cuando tú entiendes De que Él vive De que Él reina De que Él es el Señor De que Él es soberano De que Él es el Todopoderoso Y está a la diestra Del Dios Y también Intercede Por nosotros Señoras y señores Intercede Por nosotros Yo quiero Ese Cristo Que murió Resucitó Está a la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Eso es lo que Me convierte Murió Resucitó Dios lo glorificó Sentándolo A la diestra Del Padre ¿Y qué está ahí? Intercediendo Por nosotros Diga conmigo Intercediendo Por nosotros La palabra También Aparece Dos veces Cristo El que murió Más El que también Resucitó También Y el que además Diga además Está a la diestra De Dios Y el que también Diga también Intercede Por nosotros Es una gracia Sobre gracia Es gracia Sobre gracia Es bendición Tras bendición No es una sola Que Él murió Y resucitó Y aquí abajo Arréglatela Solo Intercede Por ti Por tus debilidades Por mis debilidades Intercede Por ti Por tu problema Económico Intercede Por ti Para que tengas Una mejor vida Para que cuando Él venga a buscar No salgamos Por el patio Terracero Sino que salgamos Por la puerta Principal Honrando al que vive Al que reina Por los siglos De los siglos Amén Resucitó Chaparro Ahora yo me voy a sentar ahí Y voy a pensar Como usted piensa Chaparro Ya está bien Ya Ya Te estoy encontrando razón José se afeitó De haber sido duro Para él Pablo Fariseo Por un tiempo Pero fue por un tiempo Pero como yo salgo De la religiosidad Si eso está arraigado En mí Yo hasta el día de hoy Lucho con la religiosidad Será de Dios No será de Dios Será de Dios Será de Dios No será de Dios Y eso lo único Que hace es frenarme Porque me he pasado La vida preguntando Levanta un profeta Señor Para que me hable Abro la Biblia Señor háblame Y aparece Segunda de Crónica Todos los nombres O si no Malaquía 310 Robará el hombre A Dios Sigamos Yo sé que me voy a pasar Un poquito Pero Irra No Volvamos A Hechos 9 10 10 10 Hechos 10 Ahí está Ya viene Ahí está Había entonces Amás con discípulos No Del 9 El 9 El 9 Porque el 9 Es importante El 9 Dice que Estuvo 3 días Sin ver Y no comió Ni bebió Ese que hacía Con las cartas ¿Sabe cómo entró A Damasco? Alguien que me ayude No veo nada No veo nada Ayúdenme Ese que era soberbio Orgulloso Arrilla del caballo Porque el caballo Simboliza fuerza Galope Ya no me sale Pero mire Quedó ciego Quedó ciego La diabetes Y lo dejó ciego Estuvo 3 días Sin ver Y no comió Ni bebió Versículo 10 Había entonces Dabas con un discípulo Llamado Ananía A quien el Señor Le dijo en visión Ananía Y él respondió Ayúdenme aquí Señor Ananía No es pastor No es apóstol No es evangelista Es un discípulo Y el Señor Le dijo Ananía Levántate Ve a la calle Que se llama derecha No dice la izquierda Derecha Ay Apareceron Todos Los republicanos Y busca en la casa De juda A uno llamado Saulo De Tarso Porque He aquí Él Ora Que le dijo Dios Que está haciendo Está orando Ese Que se pegó El porrazo Después del porrazo Se levantó Ciego Humilde Y ahora está orando Versículo 12 Y ha visto en visión A un varón Llamado Ananía Que entra Y le pone las manos Encima Para que recobre la vista Entonces Ananía Respondió Señor Le dice He oído mucho Acerca de este hombre Cuanto mal Le ha hecho A tu santo En Jerusalén Y aún aquí Tiene autoridad De los principales Sacerdotes Para aprender A todos los que invocan Tu nombre El Señor dijo Ve porque instrumento Escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de los reyes Y de los hijos De Israel Porque yo le mostraré Cuanto le es necesario Padecer por mi nombre Versículo 17 Fue entonces Ananía Y entró en la casa Ananía Ananía Tenía una Una versión Ese hombre Es malo Le ha hecho Daño a la iglesia ¿Pues sabes Lo que Dios Le dijo Él ora Él está orando Él está orando Él está orando Fue entonces Fue entonces Ananía Y entró En la casa Y poniendo Sobre él Las manos Dijo Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para que recibas La vida Y sea lleno Del Espíritu Santo Pero mire Este versículo Y al momento Diga conmigo Al momento Se le cayeron De los ojos Como escama Y recibió Al instante La vista Y levantándose Fue Bautizado La pregunta Del millón La pregunta Que mucha gente Se hace Y yo me hice Muchos años Esta pregunta ¿Por qué Nos cuesta Tanto Liberarnos De la religiosidad Como esta Esta es una religiosidad Terrible Legalista Fariseo Criado a los pies De Gamaliel Y dice que al instante Se le cayeron De los ojos Como Escama Y las escamas Son los que cubren La piel Del pez Y es eso Lo que hace La religión Nos pone escamas En los ojos Para que no veamos Chaparro Y como Como soy libre Hechos capítulo 22 Versículo 12 Estas son las Características De Ananías Entonces uno Llamaba a Ananías Varón Piadoso Según la ley Que tenía Buen Testimonio De todos los judíos Que allí Moraban O sea Para que Una persona Sea libre De la tradición Hay dos características Claras Ser lleno Del Espíritu Santo Ser piadoso Y tener Buen Testimonio El problema Que nosotros Los que oramos Por la gente Nosotros no tenemos Buen Testimonio No somos Llenos Del Espíritu Santo No somos Gente Piadosa Generosa Por eso Tenemos una Iglesia Evangelica Esclavizada De las tradiciones Porque necesitamos Que Dios Levante Ananías Que Dios Levante Ananías De buen Testimonio Gente Piadosa Gente Que le Obedezca A Dios Gente Que vaya Donde Dios Le dice Ve a la Puerta Derecha Ve a la A la A la Calle Derecha Porque ahí Está Saulo De Tarso Señoras Y señores Mi Oración Que en este Avivamiento Dios Levante Hombre Piadosos Que cuando Estén Orando Escama De la Religiosidad Se te Caigan Escama De la Legalismo Se te Caigan Que se te Caigan Las escamas De los Ojos Para que Tú puedas Ver Las Grandezas De Dios Y poder Salir De la Carpa De la Tienda Como Abrán Y De las Estrellas De todo Lo que Dios Tiene Para Ti Y que Te Cambie La Mentalidad Póngase De pie Por Favor Se Le Abrieron Los Ojos De la Gracia Vio La Luz Del Reino De Dios Vio La Luz Del Reino De Dios Yo sé Lo que Te Estoy Hablando Yo fui Diez Años Legalista Vengo De Lota De Coronel Más o Menos Se Haga Una Idea De Esas Iglesias Donde La Iglesia La Puerta Está Cerrada Y Adentro Están Los Hermanos De Ahí Vengo Donde Nos Profetizamos Unos Con Otro Donde Nos Animábamos Unos Con Otro Yo Vengo De Las Tradiciones Un Dato Súper Importante En Los Diez Años Que Fui Legalista Tradicionalista Nunca Tuve Nada Todo Lo Arrendábamos Todo Lo Arrendábamos Todo Lo Arrendábamos Arrendábamos Cines Llegamos A tener Ocho Cines Todos Arrendados Arrendábamos Las Radios Estuve Como En Cuatro Radios Simultáneas Durante El Día Todas Las Arrendábamos Porque Eso Es Lo Que Hace La Religiosidad Empobrece Pero Cuando Entendí La Gracia No El Libertinaje La Gracia No El Libertinaje La Gracia Cuando Entendí El Temor De Dios De Ser Temeroso De Dios Dios Nos Empezó A Bendecir Y Mire Donde Usted Está Hoy Día Menos Mal Que No Me Conocí Legalista La Grandeza Del Señor Porque Predicó Un Cristo Que Murió Pero Resucitó Y Está Sentado A La Diestra Intercediendo Por Nosotros Quiero 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 ser Ananías Esta Mañana Quiero Orar Por Ti Lo Único Que Te Pido Que Ponga Tu Mano Ahí En Los Ojos Simbolizando Las Escamas Y Yo Quiero Orar Al Señor Y Pedirle A Dios Que Porque Dice Que Fue Al Intante Así No Fue Paulatinamente Así Las Escamas De Los Ojos Que Son Las Escamas Que Cubren La Piel Sobre Los Pescados Y A Nosotros Se Nos Representa Como Un Pescadito ¿Sabe Usted Eso En Los Autos Cuando Uno Ve Un Pescadito Y Se Ahí Va Un Evangelico Quiero Ser Quiero Ser En Esta Mañana Ananías Para Ti Y Quiero Orar Por Ti Quiero Pedirle Al Señor Lo Único Que Tiene Que Hacer Esto Y Repetir La Oración Que Voy A Hacer Nada Más Que Eso Y Quiero Que Creas Porque Ananías Dijo Hermano Saulo Dios Me Ha Enviado A Ponerte Las Manos Para Que Seas Lleno Del Espíritu Santo Y Para Que Veas Nuevamente Para Que Veas La Gloria De Dios Para Que Vea La Grandeza De Dios Por Eso Quiero Que Repita La Oración Que Voy A Hacer Y Quiero Que Pongan Su Mano En Sus Ojos Creyendo En En Mañana Así Pongan Su Mano Padre En El Nombre De Jesús Estamos Delante De Tu Presencia La Fe Viene Por Oír La Palabra Durante Años He Sido Religioso He Sido Tradicionalista Y Muchas Veces He Invalidado La Palabra Por Causa De Las Tradiciones Y Muchas Otras Cosas Más Pero Esta Noche Esta Mañana Al Oír Esta Palabra Yo Necesito Señor He Estado Ciego No He Visto La Grandeza De Dios No He Visto Las Maravillas De Dios No He Visto La Misericordia De Dios Pero Al Oír Esta Palabra Yo Estoy Aquí En Tu Casa Y Aquí Están Anías Para Que Ores Por Mí Para Que Al Instante Las Escamas De Mis Ojos Puedan Caer Ahora Ahora En El Nombre De Jesús Yo Declaro En Esta Mañana Quiero Que Abra Los Ojos Para Que Vean La Grandeza De Dios Para Que Vean La Grandeza De Para Que Vean Lo Que Yo Veo En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Manifieste Su Gloria Manifieste Su Gloria Manifieste Su Misericordia Manifieste Su Misericordia Señor Quiero Ver Señor Quiero Ver Hace Tres Días Que No Veo Hace Tres Días Que No Veo Hace Tres Días Que He Oído Tu Palabra Y temí Oh Jehová Bendíseme En Esta Mañana Que Toda Escama De Religiosidad Que Toda Escama De Tradición Caiga En Esta Mañana La Sangre De Cristo Te Lava Y Te Limpia Porque Él Murió En Una Cruz Resucitó Al Tercer Día Dios Le Glorificó Y Dios Le Glorificó Sentándolo A su Diestra Sentándolo A su Diestra Para Que Interceda Por Nosotros Gracias Señor Hoy Puedo Ver En El Nombre De Jesús Cuanto Un Aplauso Fuerte Un Un Do прост Un 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 Dos Un 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 Gracias por ver el video.